Bueno, Juanpa, todo tuyo, hermano. De mejor cobertura informativa S-Land 2023 es... ¡Gerard Romero! ¡Bravo! ¡Bravo! No me lo puedo creer que se viene otra jaca, chicos. No voy a volver loco, ¿eh? ¡Tú me suenas, tú me suenas de algo! ¡Tú has estado aquí antes! ¡Has estado aquí antes, tío! Enhorabuena. ¡Ya te quedo! ¡Uf! Esta... Esta sí que... Esta sí que no. Y de hecho esta podría hacer un... ¡No me esperaba! Que es una canción de Miki Núñez. Pues esta, os lo juro que no me la esperaba. Y hemos hablado con el Yust, hemos hablado con Tamayo en la previa. Y bueno, pues creía que Tamayo, con todo lo que hace, se iba a llevar esto. Y que seguramente cualquiera de los tres se lo podía haber llevado. No voy a pegar ninguna chapa porque ya he hablado antes. Pero sí que quiero que este premio lo asuman toda la gente joven que tiene un sueño. Que es dedicarse al mundo del periodismo o dedicarse al mundo del streaming. No se tiene que ir ya a un medio convencional. Porque por desgracia o por suerte, que cada uno lo tome como quiera. En esta plataforma tenemos un altavoz gigante. Y tenemos un altavoz para que toda esa cantera de futuros periodistas puedan formarse. Los que están estudiando periodismo y que les decían cuando yo hace 20 años empecé la carrera. Y me decían, no, es que va a ser muy difícil llegar. Sí. Pues ahora esa gente que está estudiando que no pierda la ilusión. Porque proyectos como Gijantes dan la oportunidad y la visibilidad para que toda esa gente joven que sueña con ser periodista lo consiga. Y todos esos medios convencionales que tanto les duele que un tipo como Ibai tenga los mejores protagonistas deportivos o de la vida en general. Que vean que en esta plataforma se hace también periodismo. Que nos podemos reír, que podemos jugar, que podemos hacer lo que sea. Pero damos noticias, hacemos entrevistas y luchamos por hacer lo que más nos gusta, comunicar. ¡Bravo! Con esto, con esto solo digo que gracias de verdad porque el del clip seguramente me hubiera llevado la hostia del año. Ya os lo digo ahora. Si no lo hubiera llevado. Pero este es un premio que lo voy a llevar muy dentro porque me hace mucha ilusión por toda esa gente que durante todo el verano ha pasado horas en un aeropuerto, ha pasado horas en un hotel para contar el mercado del Barça. Gracias a todos, gracias a mis padres, también a mi hermano y a la Martineta. Un abrazo a Morforta y más besitos para Liz. Gracias de verdad. ¡Fuerte aplauso por Gerard Romero, amigos! ¡Qué bien! Enhorabuena, Gerard. Es que el año que hizo este cabrón... Suscríbete y díjate un like. ¡Qué generoso anda! ¡Es esto, es esto, eso es todo, amigos! ¡Gracias!